El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Jesús sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, No se lo digas a nadie, pero para que conste, Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado. Y aún así, acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentamos. En el domingo ya sexto, el Señor nos habla de esta enfermedad de la lepra. Quiere hablarnos más profundamente. La verdadera lepra es el pecado. Es lo que a nosotros nos quita la vida. Nos arranca, digamos, el amor de Dios. Todo aquello que nos sostiene. Habéis escuchado la primera lectura del libro del Levítico. ¿Cómo tiene que actuar una persona que le sale la lepra? Tiene que presentarse al sacerdote. Y el sacerdote, pues, mirando, observando, pues, diagnostica. Dice, mira, esto es lepra. Entonces, un leproso, la lepra es contagiosa. Entonces, dice, no puedes estar ya más con los demás. Tienes que irte a vivir aparte. Y tienes también que vestir de una manera para que los que te ven, te reconozcan. Entonces, no te puedes peinar. O sea, tienes que ir así, te tienes que tapar la barba. O sea, te debía poner como si fuese un tipo de velo o algo así, que le cubría toda la boca. Ir gritando cuando veas que hay alguien por ahí impuro, impuro. Imaginaos qué vida. Muy mala. Realmente, una vida que, realmente de soledad, de, es como estar muerto, pero no estás muerto. Pues así es la realidad del pecado. Que, primero, que el pecado se transmite. Imagínate, un padre, pues, que está enganchado a la bebida. Te digo, muchos hijos pueden tener también la misma tendencia a quedar enganchados al alcohol. También puede ser que sean curados. Que estas personas, al llevar una vida de fe, se para esto. Pero lo más normal es que los pecados también se transmiten de generación en generación. Pero también, con tus amigos, ¿no? Este refrán que se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque también, ¿no? En las amistades, pues, lo que tú creías que no ibas a hacer nunca, pero como tus amigos, pues, hacen todo eso, se ponen a beber, se ponen a drogarse, se ponen a no sé qué, ¿sabes? A la mala vida. Aunque tú tenías, pues, muy buenas costumbres. También San Pablo lo dirá así, ¿no? Malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así. Para que veáis que el pecado no es una cosa que se queda en la persona y ya está. E incluso, aunque fuese un pecado oculto, afecta también a las otras personas. Si tú sabes que has hecho algo mal, ya te comportarás también diferente. Ya no tendrás esa espontaneidad que tenías antes. Ya irás con, yo sé, con más recelos, ¿eh? Si tienes un pecado de envidia, aunque esté muy dentro, pero cuando trates con esa persona, ya no te comportas igual, ¿no? Para que veáis. Y entonces, aparece Jesucristo. Jesucristo, ¿eh? Habéis escuchado que esta ley, ¿no? Si tú tocas a uno que es impuro, te quedas impuro. En cambio, en este caso, viene esta persona que es leprosa, sabe de esa situación, sabe que no se puede acercar a nadie, sabe que... Pero, vea Jesús. Ha escuchado hablar de él. Ha visto que, en él, los que ya no tenían esperanza, vuelven a estar esperanzados. Los que ya estaban enfermos, dice, ya voy a quedar parapléjico toda la vida, se restauran, se sanan, vuelven otra vez a tener la alegría que habían perdido. Pues oyendo esto, se acerca a Jesús. ¿Qué hace? Con una humildad tremenda, se pone de rodillas. ¿Y qué le dice? No le dice, ¡Venga, cúrame, cúrame, cúrame! No le dice eso, que no. Le dice, Señor, si quieres, puedes curarle. Si quieres. Ni siquiera le dice, si puedes. Oye, oye, si puedes. No, no. Tiene la certeza que Jesús puede. ¿Y qué hace Jesús? Él dice que le... Se enternece, ¿no? Se compadece. Tiene lástima de él, como diciendo, ¿no? Realmente, qué vida, ¿no? Qué vida. ¿Y para qué ha venido Jesucristo? Pues para sanar. Sanar cualquier tipo de enfermedad. Cualquier tipo. No pongamos límite al Señor. Cualquier tipo. ¿Cuál es tu enfermedad? Puede ser física, pero también puede ser más profunda. De tu corazón. Incapacidad de amar. Incapacidad de pensar bien de los demás. Siempre como... Como le pasaba a esta... Señora en el Evangelio. Estaba encorvada. Está como obligada a mirarse siempre a sí mismo. No ve a los demás. Solo a ella misma, ¿no? Mirarse el ombligo. Y entonces dice... Jesús se enternece y dice que lo toca. Lo toca. Uno pensaría... Pues si lo toca, pues Jesucristo se queda impuro. En este caso no es así. Jesucristo purifica a este leproso. Se cura. Y dice que inmediatamente se cura. No sé cómo sería la cosa, ¿no? Pero a lo mejor eran de estos ya que la nariz se les había caído. Ya los dedos pues estarían... Ya de estado avanzado. De que los miembros se... Es una enfermedad muy fuerte. Muy dura. Impresiona. El instante queda sanado. Y entonces Jesús que sabe y dice... Uy, esto es peligroso. Dice... Porque si se sana una persona, van a venir aquí tanta gente que mi misión se va a dificultar. Ya no voy a poder entrar a un pueblo. Entonces le dice severamente. Que no le va a servir de nada. Porque... Severamente le dice... Mira, ves... No le digas a nadie nada. Y preséntate al sacerdote. Preséntate al sacerdote y dice... ¿Por qué? Dice... Porque él tiene que dar el diagnóstico final, ¿no? Dice... Has sido curado de verdad. Ya puedes entrar otra vez en la vida social. Al pueblo. Puedes relacionarte otra vez como antes. Puedes otra vez ser declarado puro. Puro. Dice... Ya no vas a contaminar a otros. Pues... Para que vayamos más profundo a este Evangelio. Jesucristo. Que sabe de nuestra enfermedad de todos. Que la enfermedad que más nos hace daño. No es la física. No son las heridas. Es más bien... El pecado. ¿Qué es el... ¿De dónde viene el pecado? De la duda que te ha puesto el demonio. Del amor de Dios. O sea... Como que a Dios no le interesas para nada. Entonces si... Dios no se va a ocupar de ti. No va a hacer de Dios. No va a hacer de Padre. Pues ¿qué hago? Pues me lo busco yo. Y como sea... Pues si es robando, robando. Si es eso... Pensando mal de los otros, pensando mal. Si es... Yo qué sé... Cuántas maneras se puede pecar, ¿no? Son siete pecados capitales. Dice... Si Dios no me llena con su Espíritu Santo... Me lleno yo de comida. O me atraco yo a drogas y alcohol o lo que sea. Algo para sentir la plenitud. Bueno, Dios no me lo da. Me lo doy yo. El pensamiento es muy sutil. Digamos, no lo pensamos tan así, tan claro. Pero el fondo es esto. La duda de que Dios no te ama o no te quiere o no está, no existe. Y entonces eres tú que te tienes que buscar la vida. ¿Y dónde nos lleva una vida fuera de Dios? Pues a experimentar el vacío aún más profundo. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Dice una cosa. Esto para que lo tengamos claros todos. Te ve en tu situación. Él te cura. Él te perdona todos los pecados. Tú puedes sentirte también amado de Jesucristo. Pero te dice una cosa. Ves y preséntate al sacerdote. Ves. Confiésate. Cuenta tus pecados al sacerdote. Que el sacerdote dará como el diagnóstico, ¿no? Dice, realmente eres curado. Yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es así. Jesucristo ha pagado ya todos nuestros pecados en la cruz. ¿Te es difícil de creer esto? Que ya todos tus pecados, los que cometiste, los que has cometido hasta hace nada, y los que vas a cometer, están ya todos clavados ahí. Todos en la cruz. Dice, entonces, pero, entonces, ¿por qué aún no siento este perdón? Dice, porque te falta esto. Sacramentalmente recibas el perdón de tus pecados. Es como la actualización de la salvación en tu alma. ¿Sabéis que el sacramento de la confesión es como bautizarse de nuevo? Recibes otra vez la gracia de lo que has perdido, ¿no? La dignidad de Hijo de Dios se te restaura. Si entres otra vez que Dios es tu Padre, que Dios te quiere, que Dios no te quiere el mal, que Dios no se ha ido de ti, entonces vives otra vida. Y la segunda lectura, que hablaba San Pablo, dice, hagáis lo que hagáis, hacerlo todo para gloria de Dios. El peligro que tenemos, ¿no? La tendencia del pecado es vivir para nosotros mismos. Y hacer las cosas, en el fondo, todo para nosotros. Entonces, si has nacido de nuevo, si te has sentido perdonado por Dios, si has vuelto otra vez a la amistad con Dios, te dice, hazlo todo en su nombre. Y si ves que hay gente, ¿no? Que hay gente débil. Porque el Señor nos ha hecho libres. ¿Veis? San Pablo lo dirá así. Todo es bueno, mas no todo me conviene. Todo es bueno. Pero no me dejaré esclavizar por nada. ¿Qué pasa si te das, eh, pues, a la mala vida? Que después, no te creas que tú vas a ser libre para decir, pues ahora salgo, ¿no? Y después no podrás salir. ¿Cuánta gente está enganchada hoy al sexo? Pues la pornografía, lo que sea, ¿no? Tantas cosas. ¿Cuánta gente está enganchada a la televisión? No puedes dejar de ver la televisión. Pasa un programa, viene otro, y otro, y otro. Y está todo el día así. Y hay gente que está también con los videojuegos, que ya ha habido casos que se mueren por inalición, o sea, de no comer, por estar enganchado a estos juegos. Una realidad paralela, muy fuerte. Pues el Señor viene hoy, ¿no? Y te dice esto. ¿Quieres realmente experimentar mi amor, mi sanación profunda? Ves al sacerdote, y que él declare, oficialmente, ¿no? Con los sacramentos que Dios nos ha dado. Jesucristo ha transmitido a su iglesia estos sacramentos. Lo que él hizo, que no estaba aún, digamos, institucionalizado, pero hizo lo mismo. Perdonaba a la gente. Y le dijo a sus apóstoles, como, os doy esta autoridad. A quien perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quien se los retengáis, porque también el sacerdote puede, puede decir, ¿no? Imagínate, tú vas a la confesión, pero no tienes arrepentimiento. ¿Qué dices? En el fondo dice, me lo confieso por confesar. Dice, pues, espérate. No te los perdona aún, porque no hay conversión en tu corazón. Señor quiere que tú experimentes el amor de Dios. No quiere que, ¿cómo decir? Que te quedes en cosas superficiales. Así, ¿quieres realmente experimentar el amor de Dios? Reconoce quién eres. Necesitado de Dios. El primer pecado fue el de Adán y Eva, ¿no? Que, por envidia, o sea, por engaño del enemigo, le llevó a dudar del amor de Dios. Entonces, cogieron esa manzana, que es signo en el fondo, y decir, pues, yo quiero ser como Dios, sin Dios. Después, todo esto, las consecuencias, las hemos vivido todos los hijos de Adán. Todos. ¿Quién rompe esta maldición? Jesucristo. Jesucristo te da una capacidad nueva, de vivir. Otra vez, lo que se ha roto, ¿no? Que es la amistad con Dios, te la vuelve a dar. No que Dios, se había hecho enemigo tuyo, sino que tú te habías hecho enemigo de Dios. Dios siempre te ama. Dios siempre te quiere. Dios está deseando que tú digas, Padre, necesito de ti. Necesito realmente que tú, me inundes con tu amor. Que me sanes. Que me liberes. Que me quites tantos miedos. Solo Jesucristo, solo Dios a través de Jesucristo, que es el que a nosotros nos salva, te puede dar esta libertad. Curarte de todo, especialmente del pecado. Pues bien, hermanos, continuamos esta celebración, que sea motivo para dar gloria a Dios, que hoy te sientas perdonado y amado. Continuamos la celebración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!